Sabemos que estos son unos días de mucha reflexión para mucha gente, se respeta toda la reflexión y todo el tema religioso, sin embargo, ustedes lo han visto, estamos viviendo temas complicados con la situación del agua y pues bueno, la invitación es a que la ciudadanía sea consciente o seamos conscientes y evitemos en la medida de las posibilidades desperdiciar agua el día sábado. Pero no podemos más que hacer una invitación para que no se desperdicie el agua, no nos gustaría llegar a un tema extremo de alguna multa o alguna otra cuestión con justicia cívica, no es la intención. Por eso reitero mucho la invitación a que, al margen y respetando mucho estas épocas o estos días de festividad religiosa, pues también que la ciudadanía sea consciente en cuanto al ahorro y al uso del vital líquido. Sí, sí se sigue presentando, por eso soy muy reiterativo en esta invitación de sí respetar las festividades religiosas, pero también respetar ahorita la situación que estamos viviendo, sobre todo en los últimos meses, que ha estado un poquito complicado con el tema del abasto del agua. Estamos trabajando en todas estas cuestiones, como ya lo ha mencionado el alcalde, pero bueno, también necesitamos y ocupamos el apoyo de la ciudadanía en cuanto a esta cultura de ahorro del agua que tenemos que generar en la misma ciudadanía. Pudiera ser una multa, sería muy variable, sí, al final de cuentas lo podremos encontrar dentro de una falta administrativa no grave, pero bueno, no, insisto, no es la intención tampoco llegar a esos extremos o a esos temas, simplemente hacer un llamado a la conciencia de la ciudadanía para que nos apoye con esta, insisto, cultura del ahorro del vital líquido. Pueden ser multas bajas dentro de lo que cabe, 3.500, 4.000 pesos, hasta los 8.000 o 10.000 pesos. Por falta administrativa tendría que ponerse a disposición únicamente para que el juez municipal pueda calificar la sanción y que pague la multa, no necesariamente el arresto, sino simplemente el procedimiento que nos mandata el propio código, pero insisto, no es la intención, la verdad es que no es la intención, es más reiterar esta invitación a cuidar el vital líquido, lo mismo si algún elemento de la policía o llega a haber en la calle personas que estén o pudieran estar desperdiciando, es invitar simplemente a que dejen de hacerlo para que no pase a mayores.